Hola, estamos aquí con uno de los candidatos para trabajar en Consulting Services de IBM. Platícanos un poco sobre ti. Sí, hola, soy Sergio Prado, tengo 33 años, soy mexicano, casado, no tengo hijos. Vivo en Ciudad de México y estoy aplicando para el programa aquí en México. Te cuento de mis hobbies, bueno, me gusta leer, me gusta la música, me gusta mucho viajar y también corro un poco, entonces creo que con eso te estoy dando un buen resumen de Sergio Prado. ¿Podrías comentarnos sobre el programa de MBA que cruzaste? Sí, es un programa que crucé en el Reino Unido, un programa internacional, el cual me pudo dar experiencia multicultural, una especialidad en estrategia. Y bueno, este programa me permitió trabajar de cerca con diferentes organizaciones. Hicimos un proyecto, por ejemplo, en el cual desarrollamos la estrategia de mercadotecnia de una organización ahí en el Reino Unido y bueno, eso me permitió adquirir diferentes herramientas, conceptos, metodologías, los cuales, considero yo, hacían falta en mi carrera formativa. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Sí, tengo 8 años de experiencia, experiencia en consultoría, siempre en áreas de tecnología. Yo fui encargado de preventa en dos soluciones enfocadas a la gestión de servicio y a la gestión de proyectos. Entonces esto me permitió trabajar con diferentes organizaciones en diversas industrias en Latinoamérica, lo cual, bueno, me exigió tener diferentes habilidades como, bueno, la comunicación oral, comunicación escrita, el trabajo en equipo, el trabajo con diferentes culturas y, bueno, pues esto lo estuve haciendo durante 8 años en HP, siempre con actividades relacionadas con el cliente, ¿no? ¿Qué sabes de IBM y por qué es una opción para ti? Bueno, IBM es una empresa, una organización internacional, internacional, innovadora, con un DNA, yo diría, tecnológico siempre, y ahora con un brazo muy fuerte de servicios profesionales, de consultoría, creo que es una gran oportunidad la cual me permitiría continuar con mi carrera de consultoría en una empresa de este clave mundial. ¿Y por qué consulta en servicios? Bueno, pues continuaría con mi carrera de consultoría y eso me permitiría hacer consultoría a diferentes niveles, ahora tratar de crear un impacto en las organizaciones a un nivel más estratégico, entonces creo que es una oportunidad en mi carrera, pues, muy valiosa. Muchísimas gracias. Él es Sergio Prado, uno de los candidatos para trabajar en IBM.